No te has ido, pero... ¡Ay, qué susto, me has pegado! Justo aquí morí yo en 1975. ¿Cómo? ¡Ay, que viene más pegado! ¡Me toco en la puta! No sabéis la de tiempo que llevo queriendo grabar un vídeo así. ¡Hola, gente! Hoy venimos a hacer fotos de Halloween porque estamos en una fecha que pega un poco, ¿no? Y para hacer las fotos, para que quede el maquillaje súper espectacular y perfecto, os traigo una maquilladora y una súper modelo que vamos a ponerla totalmente demoníaca para que dé el susto por la calle y que dé totalmente miedo. Esa es la idea. Y hacer unas fotos así... tenebrosas. ¿Qué te has pensado para...? Es que, claro, no lo puedes saber porque ella no se va a ver hasta que no esté terminado. Es un poco surprise también para ella. La yo soy inocinada. Absolutamente nada. ¿Pues presentarte? Yo soy Ana Mader y mi Instagram es H28. Y vamos a ver qué sale. ¡Que me cago! La idea del vídeo es captar la reacción de la gente, por lo que buscábamos algo oscuro y demoníaco que sorprenda. Pero no encontramos cuernos ni lentillas, así que improvisamos un maquillaje inspirado en una foto que vimos por Instagram y le dimos nuestros toques. Oye, de repente tienes como la sonrisa más brillante. Fibi, ¿cómo está quedando? Tengo miedo. Quedan ya los últimos retoquillos. ¿Qué te quedaba? No, un pelado. Quiero verme ya, por favor. Dame un espejo ya. ¿Estás preparada? Ay, Dios mío. ¡Madre mía! ¡Ay, qué me cago! No, no, sujeta. No, sí que es verdad que no parezco. Y ahora nos vamos a la calle a ver qué hace la gente cuando vea esto acercándose a ellos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapa esa! ¡Qué guapo! Bien, escúchame. Guapo, guapo. A mí no me da miedo. Anda que la uñita que lleva, eh. Y ese gorro, ¿dónde te la vas a buscar? Ese, ese como ese tengo yo uno en mi casa, del año el Catapunchinchi. Está muy bien, está muy bien. Muy bonita, está muy bonita. Venga. Adiós, guapa. Ojo, este portal está muy guapo para hacer fotos súper oscuras. En este portal tan oscuro conseguí las fotos que realmente buscaba. Una foto tenebrosa. Si quieres ver cómo edité esta foto, al final del vídeo te lo enseño. Tío, al del coche, al del coche. Se ha asustado de verdad, eh. Este rollo. Mira ahí, ahí se ha quedado, mira, eh. No sale de ahí. Como si fuera la grita. Ahí la madre del poder. Parece que tiene un ojo blanco. Esta está muy chula. Esa es el rollo. Qué guay. Aquí vimos una carpa abierta y no se nos ocurre otra cosa. Pues que entrar a guiarla un poco. Después de estar. ¡Gracias! Voy a hacer una foto como inspirada en la peli de Joker. Aquí está la luz guapísima. Tienes que mirar así como un poquito hacia esa farola, así ese rollo. Intenta bailar así, como con los pies en el mismo sitio, intenta así como moverte así, como un vals. Hay un pillapelo, se le está yendo por aquí, que se le veo, parece una pipa. ¡Ah, no! Es una uña. ¡Ay, la madre del cordero! ¡Qué guay! Eso es, ese rollo. Guapísimo. No te has ido, pero... ¡Ay, qué susto me has pegado! Justo aquí morí yo en 1975. ¿Cómo? ¡Ay, qué susto me has pegado! ¡Me toco en la puta! ¡Qué susto! ¡Qué susto me has pegado! ¡Ven a soltar de los ojos! ¿Tienes fuego? No, ¿no? Lo siento. ¿Tampoco? Vale, chao. Así. Vamos a hacer una aquí, aprovechando esa luz allá arriba que dé como sensación de soledad. El fondo está súper oscuro. Sí, sí, mola mucho ese... está muy guay ahí está y eso síntete poderoso igual que antes lo tenemos para editar esta foto utilice el filtro riga que está disponible para toda la gente de patrio y lo modifique marcándole más los negros y bajándole un poco el granulado luego marqué más la iluminación alrededor de la cara con un filtro radial y subiendo el contraste a tope alrededor luego con el filtro graduado creé una sombra falsa que me mejoraba la composición con el pincel baje la altas luces y la exposición en el cristal para recuperar un poco la información y por último el detalle que elegí para darle un aspecto tenebroso a la foto fue con las altas luces en los verdes y las sombras en los azules casi en el murado y hasta aquí el vídeo de hoy me lo he pasado bomba ha sido súper locura tú qué tal ha pasado ha pasado mucha vergüenza haber haber habido veces que vergüenza absoluta máxima pero bueno no pasamos estamos bien ahora un aplauso para de verdad impresionante en los comentarios decirle lo bien que lo ha hecho el maquillaje impresionante dejado la instagram si estarán por aquí abajo de las dos para que os pase a echar un ojo y si queréis ver las fotos que hemos estado haciendo habré puesto algunas también por el vídeo pero pasas por nuestro instagram iréis viendo las fotitos que vamos subiendo vamos a hacer estas fotos son un poco rollo fantasía yo no tengo mucha experiencia este tipo de fotos tan retocadas pero bueno me lo estoy pasando súper bien y al final eso es lo importante estás cansada de los pómulos bueno gente nos vemos la semana en una próxima semana con un próximo vídeo suscríbete y dale a like si quieres suscríbete y pon en comentarios lo que quieras no insultes o te comes un wow